¿Qué tal? Un saludo a toda la comunidad borsística y arte marcialista. Soy Tomás Germán. Hoy hablamos de borseo y tengo al número uno en la apuesta, King Inverse, al mejor. Tengo a Enrique Pérez, al otro lado de la pantalla. Enrique, ¿qué tal? ¿Cómo hubo? Bueno, habrá que discutir eso, pero bueno, estuvo ahí y la verdad que iban bien los pronósticos. Tío, la sorpresa remambilla, ¿no? Con ese patrazo que hizo. Sí, el tank cumplió y la de Elis pintaba muy bien hasta que no pintaba tan bien. Mi culpa. No se puede ganar siempre, como dicen, no se puede ganar siempre, pero bueno, en sí la apuesta estuvimos ahí a acertar y sobre todo, bueno, la prepe que hicimos creo que estuvo bastante bien y hoy, este fin de semana, tenemos muy poquito, ¿no? Tenemos una sola velada de top run, ¿no? Sí, esta semana, al final, pues mira, la semana pasada parecía que no era mucho, pero entre Japón y tal, pues tenía más, un poco más de miga que esta. Además, se podría decir que la velada de la semana pasada era un poco más grande que la de esta semana. De hecho, era pay-per-view, peleaba a Yerbonte y todo eso. Pero bueno, esta semana, en cambio, nos ofrecen peleas mucho más igualadas y difíciles de predecir. Así que no hay mal que por bien no venga. Pues empieza por donde tú quieras, ¿vale? Empieza por abajo, por donde tú veas, ¿vale? Dejámosle estela si quieres para el final, ese combate de F a Yerbonte, ¿vale? Y empieza por abajo, vamos mirando a ver qué tenemos por ahí, porque la verdad que sí, pinta interesante, mucho invisto, récord, ahí subiendo un poquito de récord, combates un poquito más equilibrados también algunos, muy interesantes. Empieza por donde tú creas, Enrique. Bueno, en primer lugar, como siempre, Tomás, agradecerte la oportunidad de estar aquí contigo y todos nuestros oyentes. Y hay una pelea ahí en el undercard que es de 8 saltos y probablemente pues muchos no la tengan en el ojo puesta. Y de hecho, un boxeador muy favorito, que es la de Floyd Diaz contra Edwin Rodríguez, el puertorriqueño. Muy favorito Floyd Diaz, una joven promesa, muy joven promesa de top rank, que nos tienen acostumbrados como siempre a darle bastante bola a sus jóvenes promesas precisamente en este tipo de veladas e incluso en veladas más importantes. Pero creo que en esta pelea, así como en otras ocasiones la promotora suele ponerles peleas relativamente fáciles a estos chavales, yo creo que Floyd Diaz va a sufrir bastante, tiene un rival complicado. Floyd solo tiene 19 años, sí que tiene un récord amateur bastante gordo, pero bueno, por lo que pude ver tampoco es que haya enfrentado a grandísimos boxeadores simplemente a nivel nacional y la mayoría pues como él, muy jóvenes, no ha llegado, claro, es que tiene 19 años, o sea, no ha llegado a batirse al nivel en los amateurs, a pesar de tener un récord grande, no sé si son 95 o una barbaridad así, o más incluso, a pesar de tener ese récord tan notorio, no ha llegado a batirse con los grandes boxeadores del campo amateur, ni mucho menos, ni a nivel nacional. Entonces, bueno, tenemos al experimentado Edwin Rodríguez, que se ha enfrentado a boxeadores como Joshua Greer, Dylan Price, que es otro boxeador americano, afroamericano, de grandísimo nivel y pues mira, contra Greer empató y probablemente ganó y le robaron. Quizá la mejor pelea, ¿no? Quizá la de Joshua Greer, quizá a lo mejor, me refiero, el mejor rival quizá a lo mejor que haya tenido Edwin Rodríguez, quizá pues Joshua Greer pintaba muy bien. Por nombre, sí. Para mí es mejor Dylan, pero por nombre en su momento, de hecho, Joshua Greer, 22-0 creo, que estaba invicto, si no me equivoco y no me falla la memoria. Así que sí, Greer era el mejor rival que se había enfrentado, de hecho a Dylan se enfrentó ahora hace un año y para mí le ganó, para muchos también, para los jueces empate, de hecho un juez dio la victoria a Rodríguez y dos jueces dieron empate. Y creo que Floyd Díaz ya se vio contra Hernández, que se llamaba otro chavalito mexicano que también tiene 19 años que iba 2-1. También se vio en ciertos problemas, sí que ganó la pelea con holgura, de hecho le hizo un knockdown en el round 5 o 6, no estoy seguro. En el 3. En el 3, vale, fue pronto, vale. Pues para mí perdió los saltos 2 y 5, tenía la nariz bastante hinchada, con mucha sangre, etcétera. Y bueno, si Floyd Díaz no está muy muy centradito y hace una pelea con una estrategia fijada bien por su equipo, etcétera, Rodríguez va a estar toda la pelea encima de él, toda la pelea en su pecho. Y puede sufrir. Y se paga este chico, Rodríguez, a 6 euros, 150, depende de la casa. No digo que haya que meterle ni que vaya a ganar, pero creo que es una pelea de esas que a priori no tiene ningún tipo de... Dice, va, pelea Floyd Díaz, pero debería ganar porque su rival va, que récord tiene 11-6 o algo así muy feo. 11-6, pero lo que pasa es que nunca ha perdido por KO. Nunca ha perdido por KO, todas sus derrotas han sido ajustadas contra gente de mucho nivel y le ha ganado a promesas invictas, jóvenes del estilo de Floyd Díaz. Así que no sería tanta sorpresa para mí si ganase la pelea. Así que es una de esas peleas pequeñas en las que me gustaría que si tenéis la oportunidad y estéis conectados viéndolo y tal, que le echéis un ojo porque creo que va a ser de las más igualadas del undercard. Luego tenemos a Bruce Carrington, que debería ganar por KO, etcétera. Pero de los jóvenes, a mí me encanta Shushu, pero su rival no tiene mucho que ofrecer. En este caso, Floyd Díaz, que es de menos nivel que Shushu Carrington, no vamos a engañar a nadie, le han puesto un rival bastante mal complicado. Así que para mí tiene miga esa pelea. Me fijaría si tuviera que elegir una del undercard así de los prelims en esa. Qué raro que le hayan puesto, sí es cierto también que le han puesto, pero Bruce Carrington yo creo que ya tiene nivel para aprender un poquito más. Sí que he experimentado este, el Juan Antonio López, pero que yo creo que ya está un escalón un poquito por encima. Ojo, y hablo de Carrington porque me gusta el estilo, la vistosidad que realiza boxeando. Es un tipo que gusta boxeando, pero tampoco es un destacado amateur que le haya tenido otro también jovencito, es un destacado amateur, pero es que hace las cosas muy bien, la hace muy bonita y es muy técnico. O sea, son de los boxeadores que gusta ver y yo tengo ganas de verlo con alguien un poquito, como por ejemplo a Floyd Díaz, como tú has dicho también, creo que le han puesto a Floyd Díaz, no, a Floyd Díaz o a Edwin Rodríguez, que siempre le han puesto con púgiles también, que son invistos. Edwin siempre se ha peleado con invistos, que están con poquitos combates, exactamente. Búscate la vida. Exactamente, búscate la vida y tienes esas derrotas que utilizas, estás ahí como por decisión, divididas, y bueno, pero sería súper interesante, ¿no? También un poquito de nivel a Bruce Carrington, tengo muchas ganas de verlo. Todas estas son del undercard, ¿no? Además es, bueno, para mí es el boxeador que más me gusta personalmente del undercard de Bruce. La pelea que más me gusta es la de Floyd contra Rodríguez y el boxeador que más me gusta es Carrington, pero como comentas, ya no tiene demasiado sentido que siga peleas de este nivel. Incluso su pelea anterior podría considerarse un poco más dura que esta. Sí. Es un boxeador que sí que tiene, pues, su campo amateur, obviamente, pero no, en los profesionales no luce como el típico amateur americano, así, muy parado, defensivo y tal. Le gusta es más estilo Yaron Ennis, le gusta el espectáculo, noquear, hacer daño y... Y pega. Si no noquea, gana bastante. La última manera que no noqueo, ganó bien. Y también, bueno, le viene bien hacer asaltos. Es un chaval, está empezando, tiene que ser todo el peor asalto, pero no me sorprendería en absoluto que finalizase a su oponente en esta ocasión. Perfecto. Nos quedamos con las ganas ahí. Apuntamos a Bruce Carrington, apuntarlo por ahí, o apuntarse a Bruce Carrington. Exactamente. En la lista hay que apuntar siempre a Bruce Carrington. Pelea también, vamos a ver si Floyd Díaz sufre o no sufre, ahí con el puertorriqueño, con el boricua. ¿A por cuál nos vamos ahora? Pues, si quieres, vamos por la de... Creo que estará Adán López, puede ser, con una paranova. Sí, te iba a decir, o esa es muy interesante. Es la más igualada, sin contar el combine de Johnny Rice y el minivan de Ayakba, la más igualada de todo el undercard, es Adam López contra Supernova, Abraham López. Exactamente, es lo que te iba a decir. Una pelea bonita, porque Abraham López es muy buen boxeador, pero tiene esos problemas de mandíbula que siempre tuvo, y bueno, contra Abraham López y realmente no es que tuviese mucho chance. Y Blue Nose, pues a pesar de tener sus derrotas, siempre le da la cara. Es un boxeador que lo hizo muy bien en su día contra Áscar Valdés y le llamaron con pocas semanas de noticia, porque hubo una lesión, una cancelación, y lució bien. Incluso tumbó a Valdés. A partir de ahí, Top Rank reconstruyó un poco su carrera. Y al margen de esos movimientos de promotora, etcétera, es un boxeador muy capaz, tiene habilidades de contragolpeo bastante buenas, es rápido, pero es un poco pequeñito. Y ahí, perdón, me salto una alarma, así que hay Nova que yo creo que le puede sacar, le saca bastante tamaño. Sí, y eso que sube a... Perdona, Enrique, pero la pelea es en superpluma, creo que es en 130. Nova viene de 126. Viene de perder con Kubeisi. Pero ahora está en 130, creo que es, ¿no? Sí, efectivamente, es subiendo al peso superpluma. Y este Adam López también había peleado en 125 en algún momento de su carrera, si no me equivoco. No debería, sobre el papel, haber mucha diferencia de tamaño. Incluso Nova podría ser más pequeño, pero en realidad no. A pesar de subir de peso, él era muy grande para 125, yo creo. A lo mejor subiendo esos problemas de mandíbula se arreglan un poco, teniendo un poco más de cardio físico, etcétera, y estar menos apretado por el corte de peso. Pero bueno, yo creo que si saca partido de su envergadura y no perdió muchas facultades, sobre todo mentales, después de la derrota y el cabo ese feo que tuvo de Robes y fue bastante espectacular, podría llevarse la pelea. Pero Adam López es un boxador complicado y no me sorprendería en absoluto si consiguiese hacerle daño en algún momento a Nova y a partir de ahí construir la pelea y llevarse a los puntos o incluso por KO con una buena fuente. ¿Cómo está la apuesta? 2-20, 1-66. ¿Estás de acuerdo tú? Favorito Nova, por poco. Yo estoy de acuerdo, sí. Creo que favorito por poco, si la mandíbula le aguanta está bien mentalmente, debería llevarse la pelea. No ha sobrado. Más técnico. Más técnico, más grande. Más físico también. Yo creo que hay que ver dos cosas. Uno, a ver cómo viene después de la derrota de Robes y sí, a ver cómo lo han sentado secado. Y yo creo que no le han puesto un rival fácil para regresar. Ni mucho menos. Ni mucho menos. Porque es que aunque gane es difícil lucir bien contra él. Exacto, exactamente. Mira, este hizo el Fulton en 2017 por decisión mayoritaria. La primera derrota de Adam. No, es que nos vamos a la letra, nos vamos a campeones mundiales. Nos vamos a la segunda derrota, es con los cabaldés. Por KO en 7. Y nos tumba. Evidentemente, y nos tumba. Y luego nos vamos a Isaac Dosboe, que para mí ganó el combate. Sí. Isaac Dosboe lleva 3-4 decisiones. Lleva 3-4 regalos. Lleva Dosboe. Sin comentario. Exactamente, sin comentario. Además tú y yo comentamos la última. Creo que sí, creo que sí. Y yo le había metido a González, a Jovet. Exacto. Sí, vamos. Regalo. Yo creo que fue la más clara, fue la de Jovet. Exactamente. Exactamente. Pues con Dosboe, fue decisión mayoritaria. Otro juez le dio 96-94 también a Adam. Y es que viene de las 3 derrotas que tiene. Dos por decisión dividida. Y una por KO por Oscar Valdez. Una que no es derrota o casi no es derrota. Exactamente, una que no es derrota. Y otra con Stephen Fulton. Es que estamos hablando de que hay mucho nivel. Y él suele meter muy buen ritmo. Que ya creo que con ese ritmo que él incrementó a esas Dosboe, dijo, eh, que te voy a pasar por encima, ¿no? De ahí esas puntuaciones y demás. Entonces, bueno, te puede montar un lío. Si no viene muy fino, dependiendo ahora. A lo mejor lo que, como estabas comentando, si ahora rehidrata mucho mejor. Ahora Abraham Nova, porque es que es muy grande. Era grande para la 126, era grande. Entonces, si ahora rehidrata mejor y se encuentra más cómodo. A lo mejor, pues bueno, si mentalmente ha superado ese KO que le hizo Robeisi. Bueno, no sé. Lo que puede ser favorito por tamaño y por técnica. A mí técnicamente me gusta más Abraham Nova. Sí. Técnicamente es un poquito más exquisito y más certero. Abraham Nova tiene esa presión que te mete. Tiene buenos fundamentos. Pero es un trabajo de esa presión que tiene. Pero es más chiquitito. Lo veo más difícil. Es decir, si él domina con ese jazz que tiene Abraham Nova y tal. Yo lo veo que se puede llevar el combate. Pero, ojo, el combate yo creo que es el más igualado en ese aspecto. Quizá a lo mejor pueda ser divertido, el más divertido, por lo menos. Sí, no. Si esta velada tenemos combates igualados para aburrir. Este, el de Johnny, Rice y el de Ayakba. Son tres combates 50-50, 60-40 al final. Qué bien. Bueno, bien. Por lo menos que no tengamos una velada. No hay mucha velada, pero al menos la que tenemos son peleas difíciles de predecir y sobre papel igualadas y que deberían ser bonitas también. Entonces, eso. Yo, si me dices, confío en Nova, creo que va a arreglar sus problemas de mandíbula y defensivos y seguramente esté mentalmente bien. Si no, no habría firmado esta pelea, etc. Y creo que la cuota está bien. Te digo, bueno, puedo que tengas razón. Pero, si me dices, confío en López, creo que es un boxeador que, como comentamos, solo perdió contra la élite. Contra dos, pues, posiblemente no perdió. Tiene fundamentos, es muy buen contragolpeador y puede poner en duda esa mandíbula de Nova en cualquiera de esas contras. Y la cuota es alta y me gusta. Te digo, puede que tengas razón. Así que, esta pelea es de confiar. Va a estar bien. De quien confíes. Si quieres echarle algo, le echas. Pero yo, personalmente, la voy a disfrutar y no le voy a meter a nada. Vale. Entonces, vamos a ver cómo viene Adán López. Si sigue en su línea. Si no, les quitan otro regalo y tal. Y quiero ver la vuelta a Brandova. Porque a mí a Brandova realmente me ha gustado. Y me gustaba anteriormente antes de pelear con Robeisi. Incluso con Robeisi. Lo que pasa es que a Robeisi le pasó por encima, prácticamente. Sí, Robeisi es él. Lo de gordo. Un Robeisi que, por cierto, está creciendo a pasos agigantados. Para mí es élite pura. Es élite pura. Tiene una cara de indiscutido en el 125 que no puede ver ella. Me encanta. Me encanta el trabajo que está haciendo Salas con él. Me encanta. Porque después de esa primera derrota, dijeron, nos ponemos las pilas aquí. Debu con derrota. No, aquí nos ponemos las pilas. Y Salas lo está cogiendo, lo está llevando para arriba. Y ya élite. No, 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 no. Tampoco es por lo que fue. Tampoco es que tenga ningún tipo de importante. Pero que tengo ganas de ver a Nova. A ver qué tal. Como viene de fresco y tal. Y a ver qué puede hacer en 130. Sí. Es una pelea de incógnita pura. Y hay ganas, la verdad. O sea, no son nombres muy famosos. Ni están top 3 de la división. Pero el que gane se mete en el meollo de vuelta. Y son boxeadores que se han enfrentado a la élite. Es la realidad. Vale. Siguiente que tenemos por ahí. Aguido Vianelo. Aguido Vianelo. Contra Johnny Rice. Peleita. Interesante. Peleita difícil. Sí, sí. Es que a mí Vianelo no me gusta nada, Tomás. Te sé, te sé. Aún vi su pelea contra este chico escocés. McQuintre. McJow. No. McFarlane era. McFarlane, perdón. McFarlane era. McFarlane. Vi su pelea antes de ayer. Pensando, bueno. Igual en esta pelea encuentro algo que me haga tener más esperanzas en Guido y pensar en apostarle o lo que sea. Porque se paga 1,90-1,90. 50-50. No hay favorito. Ah, ¿no? Qué curioso. 1,90 Vianelo. 1,90 Vianelo. Entonces, dije, a lo mejor, pues, pero esta pelea. Encontro algo que me guste de Guido y tal. Al revés. Es que... Eso porque peleó en casa, peleó en Roma. Yo creo que se relajaría un poquito. O se relajó o se puso en el mafro. 0,90 Vianelo. Sí, la que dice la pelea. Lunció horrible, en mi opinión. Y luego, contra Kingsley y Ibe, o Ibe, ya sabemos que no fue su mejoría tampoco. Entonces, algo me dice que Top Rank quiere que gane y que puede que no haya enseñado lo mejor de sí mismo a un Vianelo. Y ya está entrenando con Tyson Fury, etc. Tiene que haber aprendido algo. Es imposible que, no sé, que no haya mejorado en esos campamentos. Pero es que para mí meterle dinero a alguien que he visto cómo ha peleado esas dos últimas peleas me costaría mucho. Y Johnny Rice es un boxeador capaz de montar un buen río, como ha demostrado muchas veces. Mira el río que lo ha montado a Kofi Polite. Dos veces. Dos veces. Yo creo que eso es lo que le ha dado el chance este ahora. Sí, claro. O sea, contra Kofi, en la primera era muy favorito Kofi. Y Rice le dio una tunda. Exacto. Con perdón, literalmente. Sí, sí, sí. Y la segunda estaba en las cuotas más o menos igualadas. Ligeramente favorito Rice, pero por poco. Y no le dio una tunda, pero ganó bastante sobrado. Es un boxeador con bastante ritmo, pegada y precisión. Así que a vida de Nelo no le viene muy bien. Yo espero que Guido nos enseñe su cara, que no hemos visto su mejor cara. Bueno, vamos a ver, a ver por dónde sale. Que se te va otra vez con la alarma. No sé, la alarma tengo ahí puesta y se puede poner. Pero bueno. Tal tal el programa. Puede ser. Debe ser, de hecho. Guido, espero que nos enseñe su cara, la que no hemos visto, su mejor cara. Y nos puedan dar una pelea de las buenas. Porque si Guido está en un buen momento y Rice, tengo entendido, creo que me han dicho algún colega en Twitter que es de América y tal, que está en forma y está preparado para la pelea. No va, no se pasó las navidades comiendo, como quien dice, que Rice a veces aparece un poquito fuera de forma en las peleas. Sí, un poquito sobrepeso. Pues por lo que tengo entendido, viene en forma. Así que si están los dos bien, creo que va a ser una gran pelea. Y yo, si me pones una pistola en la cabeza, te diría que Rice gana. ¿Sí? Sí. Pero otra cosa es que Top Rank quiera que gane Vianelo y 6 igualadas y la vaya a dar, etc. Pero yo creo que Rice, si me pones una pistola en la cabeza, te diría que no pierde, o gana 6-4 o algo así. Pero es otra pelea que, de momento, a lo mejor el viernes me sale una iluminación o veo algo que no viene, que me parece interesante o lo que sea, sobre Guido, sobre Rice o lo que sea. Pero de momento no le he metido tampoco. ¿Sabes que Guido estuvo aquí, en España, cuando era amateur? Sí, sí, sí. Estuvo en el, creo que fue en el Bosan de 2018. ¿En el Bosan? Sí. No, el Bosan, los Juegos del Mediterráneo. Creo que fue el Bosan que estuvo aquí en 2018. De hecho, bueno, como tú dices, no tiene tampoco, no destaca por grandes cosas, Guido. Pero bueno, está haciendo carrera, lleva ahí, exactamente. No es que destaque por muchas cosas, pero bien, bueno, está llevando bien Top Rank. Yo creo que Johnny se la puede hacer, también ya se la hizo a Poliscofi y creo que a él también se la puede hacer. Mira, por lo menos vamos a ver un combate interesante y no vamos a ver otro combate para hacer carrera. Muy interesante, muy difícil de predecir. Y es coestelar, este es coestelar. Y están apostando mucho por Guido y por Ayazba, que también están llevando también, que quieren apostar por él. Creo que el de Ayazba iba con Oscar Ríbar, ¿no iba con Oscar Ríbar? Iba con Oscar Ríbar. Iba con Oscar Ríbar, se cayó el combate y de última hora, ahora este fanshow, ¿no? Este es el estelar que tenemos, ¿no? ¿Quieres hablar de otro antes, Enrique, o nos vamos a este? Bueno, los gordos ya están. Los gordos ya están. El undercard, lo que dijimos, hay más promesas y tal, veros lo que podáis, cuanto más boxeo va a ir mejor. Yo me centraría en la pelea de Floyd Díaz y en ver a Bruce Carrington, que es un show. Sí, eso sí. Y luego ya tenemos a Adam López contra Nova, es un peleón complicado de saber quién va a ganar. Y Rice contra Villanelo, otro peleón y aún más complicado de saber quién va a ganar. Si me apuras. Y luego tenemos el main event, que ya, pues, otro peleón. Es que es uno tras otro. Es muy interesante. No hay ningún nombre top, ni ningún campeón del mundo, pero yo creo que más jugo a una velada así, como quien dice, de nivel B, entre comillas, no se puede sacar más jugo. O sea, es complicado. Y más viniendo de quién viene, que de top rank yo no me lo espero grandes cosas nunca. Así que, la verdad que se agradece incluso. Y a mí el main event me parece que le viene fatal a Jackba ese cambio que hubo. Creo que le venía mucho mejor pelearse a Oscar Rivas. Con Stephen Shaw no lo va a tener sencillo, evidentemente, yo creo que no. Cuéntame, ¿cómo está la apuesta? ¿Está también igualada, muy igualada? 1,90 Jackba, 1,80 Shaw. Estaba el show a dos, pero la gente le metió y bajó un poco. Pero están muy igualadas, igual que las anteriores también. Estuvo Villanelo Favorito, luego Rice. No, no hay ningún problema. La mayoría de la tendencia del dinero está yendo a Rice y a Shaw, pero ha habido cambios. Realmente sí que es cierto que la mayoría de gente le ha metido a esos dos, pero las cuotas están muy igualadas y no ha habido grandes entradas de dinero masivo, ni mucho menos de momento que se sepa. Yo creo que lo que te comentaba, Oscar Rivas es un rival que por estilo le viene mejor a Jackba que yo, que Stephen Shaw, porque Rivas lanza muchas menos manos, es pequeñito, le puedes mantener lejos con el jab, sí que es cierto que podría considerarse más peligroso con esas manos que tiene poderosas de Shaw, pero a la hora de ganar a saltos le venía mucho mejor Rivas que a Jackba. Jackba es un boxeador que tiene un ritmo muy suyo, que no tiene demasiado ritmo, pero que mantiene un ritmo constante toda la pelea, con un jab muy pesado, por decirlo de alguna manera que se entienda bien, pesado de pesado, de que pesado es, ahí con el jab, toda la pelea, y además tiene pegada, porque es un boxeador con mucha pegada, tanto en el 1 como en el 2, en la izquierda como en la derecha. Entonces, como dicen en inglés, es un trabajo muy steady, muy seguido, muy continuado, muy constante, con ese 1 o 2 estando a mucha distancia, porque tiene los brazos larguísimos, 2,16 de alcance tiene, es de los brazos más largos del peso pesado actual, de toda la división, y con esa manera de boxear, que no es muy vistosa y parece un poco lento y robótico, pues al final saca muchas manos y te puede complicar los asaltos si no estás sacando tú también, que es lo que le falta precisamente a Óscar Rivas. Yo creo que Top Rank estuvo muy fino ahí, seleccionando un rival, y ahora se les ha complicado el tema. Se les ha complicado, tiene mayor movilidad, Estefancho, lo que tú dices. Mucha más movilidad. Trabaja mejor con el pasito atrás, el pasito adelante. Trabaja con el mejor pies. Si sabe hacer el contraataque, lo hace muy bien, francamente bien, para hacer un peso pesado, lo hace francamente bien. Mucho más rápido que Rivas, tira más manos, más combinaciones, en vez de pegar manos aisladas. Gana asalto. Sí. Pues el Pio le viene fatal a Yagba. Tiene un gran jab, además, que no hay nada mejor para contragolpear un jab, un jab como el de Efe a Yagba, tan duro, tan pesado y que lanza tantos, que tener un jab rápido, con movimiento de cabeza y juego de pies. Entonces yo creo que a Shao le viene fatal a Yagba. Sí, eso es lo que se le ha complicado el combate. Por eso yo decía, digo, veremos a ver si yo creo que no va a brillar mucho. Evidentemente gane o pierda a Yagba. Seguro que no. A Yagba es muy difícil con Estefan Shaw, le va a complicar muchísimo. Creo que incluso, creo, apostaría incluso que tiene más recursos técnicos Shao. O sea, a la hora de combinar y moverse, hace diferente. No tiene la potencia de pegada que tiene a Yagba, sobre todo con el 1-2, porque hace mucho daño porque deja caer la mano. Él no tiende tampoco a recoger, sino que realmente lo que tú decías, ese jab pesado que tenía con esa mano izquierda, que deja caer las manos, deja caer el peso con ese 1-2, lanza prácticamente el peso del cuerpo y hace daño, hace mucho daño, pero también expone bastante y recoge menos. Él se queda más en el sitio, va caminando muy despacio a ese ritmo que él lleva, el ritmo, su propio ritmo que lleva. El ritmo, oye. Quizás también el tono muscular influya, porque Shaw no tiene un tono muscular, se le ve fuerte, es más, se le ha visto más obeso anteriormente. Ahora está más en forma. Ahora está más en forma, no está muy musculado, no necesita oxigenar tanto, lo que pasa con el Tyson Fury, no necesita oxigenar tanto esa musculación que lleva. Y se mueve más ágil, yo creo que es más ágil y te puede complicar mucho más. Y esas combinaciones que realiza, de arriba a abajo, él suele combinar mucho más arriba y abajo. Creo que puede ser más complicado. Lo único que, claro, no hemos visto tampoco que Shaw combates a lo mejor, que estén más cerca del élite, no lo hemos visto a Shaw. Esa es la única parte que yo veo cómo lo puede. Sin embargo, allá hemos visto que, bueno, sí ha trabajado, ha poseado con gente más importante. De hecho, Sánchez, con la movilidad que tenía y la poca pegada que tiene, fíjate cómo se lo complicó, que lo mandó al piso y todo. Y Sánchez no es un puncher, pero sí tiene mucha movilidad y tiene esa rapidez. Y quizás a lo mejor se puede identificar por ahí el poseo de Shaw, le pueda complicar más. Diferentes estilos, creo que puede ser bastante interesante. Sí, la verdad que el main event, como tú dices, son varios combates, no hay ninguno que destaque, evidentemente, por una superestrella, pero sí son combates más cansados. Ni por un campeonato, pero está la lista. Exacto. Bueno, se van acercando y tú crees que, a lo mejor, si a Jazz va ahora a ver si a Shaw, bueno, subirá un... Cualquier ganador de esta velada va a tener opciones en 2023. Sí, yo creo que sí, que subirá, ¿no? Importante y, bueno, creo que va a dar una buena velada, una velada interesante. Sí, como comentabas, Estefan Shaw es un típico peso pesado americano de los de antes, de combinación, no muy grande, bastante rápido y mucha movilidad. Similar, entre comillas, a Frank Sánchez, que le complicó la vida muchísimo a Yacba. Y yo, si fuera Yacba, para mí su mejor opción es olvidarse un poco de su estilo de siempre e ir a hacer daño, porque él tiene pegada de físico. Sí, sí. Usar su pegada y ir a hacer daño, porque con ese estilo de siempre lo único que puede hacer es estar deseando hacer daño, que le pillen una muy bien a Shaw y le haga daño y construir a partir de ahí, pero es mucho más complicado, que yo me la jugaría. Tiene también posiblemente, a lo mejor, no más posibilidades de perder, pero sí más posibilidades de perder, yo qué sé, por K o algo así, que es que con el estilo de siempre yo creo que Shaw lo puede bailar y rezar a ver si le doy una va a estar más complicado que si sale agresivo, aunque se la juegue y también pueda perder. Yo creo que, aun teniendo más o menos las mismas posibilidades de perder o incluso alguna más, tiene más posibilidades de ganar haciendo eso, de hacerle daño, noquearlo o buscar eso. Yo creo que es lo mejor que puede hacer él. Es que yo creo que la pelea si se va a asalto, creo que apunta a Shaw. Creo que tiene, él es un ganador de asalto, Shaw es más, y tiene un buen porcentaje de knockout, pero por su... Y la vida es esa que decías antes, que no tiene peleas en la elite y no sabemos si tampoco tiene una gran mandíbula, etcétera. Y no le dejes que construya su pelea. Exacto. Lo vamos a ver quizás en el primer asalto, cuando llegue la primera mano, y queremos ver cómo lo asimila, entonces diremos, uy, asimila bien este golpe, asimila tal, vamos a ver cuántos saltos tenemos de jaleo. Enrique, ¿alguna recomendación más sobre las apuestas? Sí, nada, os iba a comentar ahora mismo ya la apuesta de esta semana. Vamos con suavidad, porque no hay ninguna que ya os comenté, más o menos, en esta no le metí, en esta tampoco. Rodríguez le pueden meter unas monedas, porque le puede complicar la vida a Floyd Díaz, pero nada importante. La que más me gusta personalmente, a pesar de ir suave, es que gana Shaw, no lo puedo mentir. Si esos problemas, si esa incógnita de la mandíbula, etcétera, y cómo se va a desarrollar en la élite, la resuelve bien, que yo creo que puede ser perfectamente, porque en cuanto le llamaron para la pelea, la aceptó en un segundo y dijo, allá va, mañana, entonces eso es por algo. Y además, yo tengo la norma siempre de que las cancelaciones, cambios de última hora, siempre traen problemas al boxeador A, o sea, el que ya estaba para pelear. Y vamos, o sea, tengo más ejemplos que la Biblia, para eso. Ha quedado con Ugas, miles, os puedo poner miles. Yo creo que Shaw, si no le hace mucho daño a Jack, va a ganar la pelea. Se paga un 80, baja un poco, antes estaba dos. No es la apuesta del año, ni vamos muy fuerte, pero yo creo que de esta semana es lo que más me gusta. Perfecto. ¿Recomendaciones para apostar? También, alguna recomendación que siempre tengamos, nos apueste a lo largo. Este panchao esta semana, y por supuesto, que no apostéis el dinero que no podéis perder, o que no os podéis permitir, llamarlo como queráis. Y ya os digo, o sea, esta semana suave. Hay una apuesta clara. Perfecto. Y lo peor que se puede hacer después de perder es ir a lo loco. Es que sí, es clarísimo. No, tranquilo. Por supuesto, intenta ganar las que hagas o las que hagas, y ya vendrá otra semana que hay una más clara. Perfecto. Muchas gracias, Enrique. Un crack. Y Tomás, y a todos vosotros. Muchas gracias por tu tiempo. ¿Te veo la semana que viene? Por supuesto, aquí. Un fuerte abrazo. Igualmente, Tomás. Un placer, como siempre. Un placer. Un placer. Un placer. Un placer. Un placer. Un placer. Un placer.